que lleva el 4 Wild and Suit, allá llevan a Catire Angelo a las puertas del puesto, está entrando y estamos listos partida en la segunda del programa, la alargada un poquitico mala para Artie Express que adora en el último lugar viene Wild and Suit y ahora está atacando por la parte interior el Grand Joyful y este pasa a dominar el Grand Joyful número 3 en el segundo Wild and Suit, en el tercero Ramiz, en el cuarto lugar está avanzando el Roble también trata de meterse ahora en la pelea el Cabello Catire Angelo por la parte exterior y viene quedando ahora en el penúltimo lugar Artie Express y último anda Super Flavio van a 123-2, los primeros 400, el Grand Joyful está dominando la carrera mientras tanto Wild and Suit pasa al segundo, viene el Roble mejorando para el tercero cuando se están acercando la última curva, desde el fondo Ramiz trata de meterse adentro cuando vienen ya a los 400 metros finales, entran en la recta final el Grand Joyful está dominando con Jaramillo, se escapa en la punta Wild and Suit atropella por dentro para el segundo en 46-3, los 800 pero el Grand Joyful se les va a venir de punta a punta mientras tanto Wild and Suit vuelve prácticamente por fuera Wild and Suit, el número 4 corre mucho contra el Grand Joyful el Grand Joyful iluminando, corre mucho y va a pasar por la parte exterior sobre la Raya y emparejó, pasó y ganó el 4, Wild and Suit segundo el Grand Joyful, tercero llegó a la Miss el cuarto para el caballo Super Flavio, luego Artie Express enseguida Ravalle, luego Catire Angelo y último el Roble California la Asamble la Asamble Gracias por ver el video.